No hay nada mejor en la tele, así que, ¿por qué no? Cada patapón tiene habilidades que deberás subir como un maldito oligofrénico para poder desbloquear todo su potencial. Esto antes era una tortura ya que eran horas de estar pegándole a una puerta de hierro. Pero gracias a más bits y asociados, puedes ir a la puerta de hierro del modo infinito. Esperar a que tus unidades impliquen o tripliquen y subir la habilidad que deseas. Trivia ¿Mono sin par es una habilidad destaqueable? Inciso A Sí Inciso B No Inciso C Monkey Monkey Grenbur, Warog, Viecron, Cargavan, Cañasalto, ya lo son. Al subir estos héroes obtendrás su habilidad sin par. Algunas son de las más fuertes del juego. Grenbur te dará Bobino sin par. Habilidad perfecta para subir muchísimo el daño. Warog te dará Llama Maestra y Rayo Maestro. Habilidades que dan ciertos bonus de efectos de estado y además suben un 50% el daño para Llama y Rayo respectivamente. Además, Mono sin par te dará experiencia para tus habilidades de clase un 25% más rápido. Viecron te dará Pincho Maestro. Y ya. De hecho es lo único que vale la pena. Eso y su habilidad de clase del árbol de habilidades. Meñagabank te dará Mata Monstruos. Esta habilidad te otorga un multiplicador de 1,5 más de daño contra dragones, muertes vivientes, demonios, caparazones y gigantes. Además de que gracias a su habilidad sin par podrás reaparecer en 10 segundos. No importa cuántas veces vayas a conocer a Cepillín. Guajangabriel Cañasalto te otorga Ciervo sin par. Esa habilidad te hace inmune a los efectos de estado mientras estás en modo héroe. Eso quiere decir que no te podrás quemar, aturdir, voltear, salir borlando por un empuje, envenenar, congelar o dormir. Pero recibirás un poco más de daño en ese estado. La Lozón te otorgará Erizo sin par. Habilidad que permite recuperar el 15% de vida tras acertarle el último golpe a tu enemigo. Ideal para misiones con demasiados, demasiados contrincantes, monstruos, demonios o todo lo que viene para ti. Ya sabes. Otra habilidad muy fuerte y que casi olvido es Árbol sin par del héroe Arkham. Esta habilidad te permite recuperar el 1% de tu salud cada toque perfecto de los tambores. En el juego hay muchos tipos de daño. Aquí los enlistaremos. Aplazamiento, golpe, corte, pinchazo, oscuridad, luz, llama, hielo y raya. Algunas combinaciones permiten crear sets de estos tipos de daño. Así que examina muy bien qué armas tienes en tu inventario. El saber qué tipo de daño llevas equipado según qué armas te permitirá saber qué habilidades llevar para maximizar tu daño o eficacia en el campo de batalla. Trivia. ¿Qué tipo de daño es esta chingadera? Inciso A. Golpe. Inciso B. Aplazamiento. Inciso C. No mames, qué vergas es eso. Si tu respuesta fue golpe, estás equivocado. Eso es una mala traducción del juego. El tipo de daño real es aplazamiento. Eso quiere decir que un cañón no se ve afectado por la habilidad golpe maestro. En su lugar usa llama. Las bonificaciones de ataques son los porcentajes de daño que haces a cada tipo de enemigo que hay en el juego. Es de suma importancia aprender a subir estos porcentajes y qué armas dan estas bonificaciones. Por ejemplo, la tuba mata demonios sónico es perfecta para hacer muchísimo daño a las muertes. Muerte huesos, lobos gigantes y héroes oscuros. Ya queda un 300% más de daño contra estos. Ahora, si la combinamos con la habilidad mata monstruos, creo que una imagen vale más que mil palabras. Mientras más grande sea este porcentaje, más daño harás a ese tipo de enemigo. No lo olvides. Las bonificaciones defensivas representan el porcentaje de daño recibido por un tipo de elemento. Mientras más bajos sea este porcentaje, menor daño recibirás. Lo recomendable es siempre reducir el daño por corte, pinchazo, golpe y fuego, ya que son los tipos de daño más comunes en el juego. Como dato extra, las armaduras con ciertos encantamientos te darán mayores resistencias ante este tipo de daño. Próximamente haré una guía de esto. Intenta conseguir tu propio equipamiento pasándote algunas mazmorras multijugador en solitario. De esta forma también aprenderás a equipar habilidades de clase, saber utilizar más héroes y comprender más al juego. Yo siempre les he recomendado pasarse solos todas las mazmorras multijugador, con excepción de Demonio Frudo, ya que esa mazmorra requiere dos o más jugadores. E intenta usar más héroes. Don Nenga no lo es todo. El carry puede llegar cuando ya de plano quieras entrar a los enfrentamientos, y necesitas esas armas súper únicas de nivel 21. Como decía mi tío abuelo décimo tercero... Pasos pequeños, podrás llegar ahí en cualquier momento... Claro, sí... Pendejo, tráeme mi insulina, corre, claro. También nos decía que no nos metiéramos a la siembra porque ahí mataban, pero... Esa es otra historia. En fin, recuerda que tú también puedes llegar a ser un gran jugador. Solo dedícale un poco más de tiempo al juego. Y no descuides a los poncitos. Ellos también son de mucha ayuda. Yo soy Montick, y nos vemos en un próximo video. Adiós. No sé qué acabo de ver... Pero creo que me ayudo. ¿No? Un momento, un momento, señor. Un momento. ¿Renta? Sí. Eh, yo se lo enseñé. Un saludo a todos los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por seguir pagando su membresía. Gracias por formar parte de esto. Y gracias por depositar su confianza en mí. Pero... Aquí sí me disculpan, pero... Un enorme saludo especial al señor Sergio Santana. A Adrián Gonzalo Aguilar, alias El Pepe. Al señor Abdiel Avendaño Santana también. Al buen Eshi y Alonso Rojas. Alonso Rojas, a Abdiel Avendaño, a Adrián Gonzalo y Sergio Santana. Un saludote. Gracias por esos dos añotes. Locos. Enfermos. Gracias por esos dos añotes de seguir aportando aquí al canal. Y al señor Eshi por ser un gran amigo. Dos amas también. Grandes amigos. Muchas gracias, chicos. Y pues... Ya sabes, si quieres hacerte miembro del canal, pues... Checa el botón de unirse que está aquí abajito. Espero que se hayan divertido, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Adiós.